Me hice pasar por bochito y por estos tiros me acusaron de hackle Vos, es hackle ese bot de mierda, boludo Reporten esa mierda, hackle, puta que cagada, me está malogrando el juego acá Reporten esa mierda, hackle, que cagada con estos niños rastas Reporten esa mierda, hackle, que cagada con estos niños rastas